Muchachos, vamos con adivina dónde ha nacido el streamer. Dentro vídeo, dale para allá, agente Play Quiz. Prepárense que ya vamos a empezar. ¿Podrás adivinar cuál es el país de nacimiento de cada streamer? ¡Veámoslo! Play Quiz, ¿dónde piensas que nació? España. ¿Eras mexicana? España. ¿Dónde nació este streamer? Diría México. Por supuesto, nació en México. Chuci es de España, ¿no? Ah, no, 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 no. Es romana, es romana. ¿Qué están estos peruanos? ¡Apuncho, tú, madre, hermano! ¡Con esas caras que chucha vas a ser tú, peruano! Pipe. Pipe es de Guatemala. No sé por qué, pero es de Guatemala. ¡México! ¡No! ¿Sabes dónde nació Shadone, verdad? Shadone, mano, no es francés, peruano, ¿ah? Capitán Perú. ¡Conchipuí! ¿Dónde nació Germán? Germán es de Chile, ¿no? Sí, pues, weón. Ahora es yanqui, ¿cachai? Es de Chile. Lo sabías, ¿verdad? Y, pues, aquí, pues... XQ, yo creo que es yanqui, ¿no? XQ, sí, de Estados Unidos. ¡Es canadiense! ¡Hostia! ¿Dónde piensas que nació? Paracetamol, es de España. De Andorra, yo sé que ha nacido Scursito. ¡Correcto! Es de España. Vamos a ver, española. ¿Dónde está? Todavía hay, no, este va a decir Estados Unidos, pero puede que sea Mexa. Estados Unidos. Vale. ¿Seguro que sabes dónde nació Scursito? Es argentino, guacho, no, pará. Me cuelgan de lo delisco, como al sprint, como a lo de Uruguay. Soy tan bueno que hasta los uruguayos dicen que nací en Montevideo. El de Tresmexa. ¿Pero creo que está viviendo en Estados Unidos? ¿Sí puede ser? Por supuesto. Nació en México. Puerto Fein, supongo que será mexicano. Hombre, sale con una michelada, ¿verdad? Comanche. Comanche es del Salvador. ¿O es hondureño? Creo que es del Salvador. Sí, a bukele teams. Capri Mint. Diría que es colombiana, parche. Aunque yo no la ubico a la Capri. A Chile Navo One. Navo One. ¿Dónde nació este streamer? Es andorrano. Es andorrano. Voy a decir, es andorrá. Aple. Aple dretes, es andorrá. Aldo. Te va a decir México, por dejar de. No tiene cara de yankee. Yeah, yeah, yeah. Danza, carnal. Te va a decir que es Uruguayo, ¿oíste? Pero no lo ubico. No lo ubico. Uruguayo, ¿oíste? Bueno, nada. Listo, pa. Dani Reves español. Pues andorrano ni de coña. Dani tiene español también. Es que la gran mayoría son españoles. Como tal, no hay mucha discusión ahí, ¿no? Vicky Palami. ¿Sabes dónde nació? Vicky es mexicano, ¿no? Es que si no es de España, es de México, ¿sabes? Seguro que sabes de dónde es carrera. Hostia, creo que es argentino, pero no sé por qué me suena. Dudo que es uruguayo. Es de Argentina. No sé por qué he dudado, ¿eh? ¿Sabes de dónde es el Seín? Muchísimo, hermano, está allá, mamá, no. De Perú, hermano, de la selva, ve. De puro Iquitos. Cristian Moli, ¿será de Mexa? Es la hueliz leto de Mexa. Nació en México. Papi Gavi español, pero el Papi Gavi es de donde quiera que sea. El Papi Gavi es de donde quiera. Nació en España. Fernanfloo es guatemalteco. Correcto. Nació en El Salvador. El Salvador también es un que le team. Mano, ni sáster es peruana, mano. Como pongan a ni sáster es española, ¿casa, mano? Mano, cometeré una locura, ¿ah? Como no la pongan peruana. Cometeré una locura, ¿casa? ¿Sabías que nació en España? ¿Qué chucha, mano española? ¿Qué chucha va a nacer allá en España? ¿Dónde piensas que nació? ¿Es cubana? Sí. ¿Más al español? Siempre ponen la duda de España, Andorra, pero una cosa es que los españoles nos vayamos a Andorra a pagar menos impuestos. Correcto, es de España. Nacamos allí. Creo que lo único que lo ha hecho es de Positos. Elisa Waves nació en... México. ¿Española? Hostia, me ha dejado lo... ¿Venezolana? ¿Venezolana? ¿Nació en Venezuela? Mexa no, Rennes Mexa. México. Avis española, tío. Avis más española que el aceite de oliva. Producto nacional, hombre. Claro. ¿Por qué? ¿Sabes dónde nació Silber? Silver es Mexa. Qué tranza. No seas culo, Silver. Por supuesto, Estados Unidos. Pues a Ovebo, carnal, que es Yankee, güey. Ode es español. España. Rodesel. Cada aceite de Costa Rica. Sí, nació en Costa Rica. ¿Cuál es el país de nacimiento de Imantado? Y yo. Si no es de Málaga, no es de ningún lado. ¿Sabías que nació en España? ¿Sabía o no? Dream. Estadounidense. Estados Unidos. Lo sabía. ¿Dónde nació este streamer? Pues si las banderas son iguales. Guatemala. Lo sabía. ¿Estás seguro de dónde es Gerard Romero? No es español. Es Catabá. Amoranz. Donde ella quiera. Ella puede nacer donde quiera. Como se dice, que es española. Pero eso está hombre. Correcto. Nació en Estados Unidos. Noni nació en... Noni creo que es español. Es que Noni tampoco lo conozco mucho, pero creo que es español. Nació en España. Argentina. No sé quién es. Así es. Nació en Argentina. Río vos español. Español. España. Adana la rana. México. México. Pato de Aguilán. España. Porque lleva la Cam y Divay. Correcto. Es de España. No sé quién es. Joaquín. Creo que nació en USA. Por supuesto. Nació en México. Y el país de nacimiento de Juan Guarnizo. Juan. Es mexicano, pero vive en Colombia. O sea, ¿sabías que nació en... Al revés, coño. Juan, es colombiano, pero vive en México. La dislexia, tío. Es que eso me ha trabado. Nubia. Eh... Es chilela, ¿eh? Es de Argentina, po, huevo. ¿Qué es? ¿Argentino, no? Uruguayo. Uruguayo. Es de Argentina. Perdón, perdón. Argentina. ¿Dónde nació Rubio? Rubio es en noruego. Y no os ruego. Es rando que aparezcan, tíos. Que no sé quiénes son. Pero ya no aparezcan. En fin, gracias, please, quiz. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch. Si te da más problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Te despido, Rodrigo Casado. Podad.